Si el coronel no tiene quien le escriba, el presidente sí. Ahora en el laberinto, Erick Calcaño, padre, trae apuntes para la coyuntura. Lo escuchamos, don Alfredo Calcaño. Muchas gracias. Bueno, voy a continuar exponiendo algunas ideas que surgen del manual del Estado que redactamos con Alfredo y con Erick. Hasta ahora nos referimos al Estado, al neoliberalismo y al bien común. Ahora veremos la influencia de algunos de los grupos hegemónicos que son los que realmente ejercen el poder. Y que sabemos de decir algo a la forma como actúan. En la teoría, volvemos a la antigüedad, donde comienza el estudio del tema a partir de la política de Aristóteles. Con los siglos hay una evolución en el significado de las palabras, y lo que era gobierno de los mejores, aristocracia, pasó a ser el gobierno de unos pocos, oligarquía. Gobierno de los ricos, plutocracia, y más recientemente es referido como establishment, entendido como el grupo social que ejerce autoridad o influencia, y que siempre resiste a los cambios que lo afectan. Otra definición lo caracteriza como un grupo exclusivo de gente poderosa que dirige un gobierno o sociedad por medio de acuerdos y decisiones privados o por la fuerza, o que controla un determinado campo de actividad, y general de modo conservador o reaccionario. Hablamos de aquellos que componen el llamado poder real, y al sistema bajo el cual ese poder es ejercido, mantenido y extendido. Son los que mandan. En la Argentina hablamos de establishment cuando describimos el conglomerado integrado por los mayores grupos económicos, extranjeros y nacionales, así como gobiernos extranjeros, en nuestro caso actualmente el de Estados Unidos, y en menor medida de otros países desarrollados. Este poder real es ejercido muchas veces de modo directo, o a través del tratado de libre comercio, de seguridad, o mediante las inversiones externas que condicionan la soberanía nacional. En gran parte del siglo XX, y en especial durante los gobiernos militares, también se sumaron en ciertas ocasiones las Fuerzas Armadas y la Iglesia Oficial. Periódicamente, se producen crisis agudas, en las que los notorios abusos del establishment son repudiados por la sociedad argentina. Me tocó vivir varios de estos momentos, en los que se produce una ola de indignación en contra de los gobiernos. Uno de esos fue el de la caída de la convertibilidad, en el 2002, que terminó con las políticas de Menem y de la Rúa, y que tuvo como eslogan la frase, que se vayan todos. Se pretendía, después de lo hecho, de los ilícitos, y del daño al país producido, se pretendía meter a todos, a todo el aspecto político, en la misma bolsa, que es una forma de diluir las responsabilidades. Si todos son igualmente culpables, nadie es culpable. Entonces, escribimos con Eric un artículo, en Le Monde Diplomatique, que era donde escribíamos entonces, Le Monde Diplomatique de Buenos Aires, en donde explicábamos que nada se ganaba si se expulsaba a los gerentes, mientras los dueños, el establishment, continuaban siendo los mismos. Decíamos, el primer dueño que tiene que irse, es el Fondo Monetario Internacional. No cumple con su función, de dar liquidez a los bancos centrales de los países, con dificultades de balanza de pagos. Obra, como agente de cobro de los acreedores internacionales. Es el Gendarme Ejecutor de Privatizaciones y Ajustes, y el legitimador de las demandas de los intereses financieros locales. Esto lo decíamos en el 2012. Otro dueño que debe irse es Repsol. Fue el beneficiario de una de las mayores estafas cometidas en el país, que fue la privatización de YPF. Es obvio que esta riqueza natural debe recuperarse para la nación. No se justifica que un recurso natural esencial y no renovable quede a merced del afán de lucro de una empresa extranjera. También deben irse los mayores propietarios de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones a FJP. Se deberá volver al régimen de reparto jubilatorio para todos que establece la solidaridad entre las generaciones. Decíamos también en el 2002 los servicios públicos ahora privatizados deberán volver a ser servicios públicos. Deben estar al servicio de la población y de la nación, no de las empresas que nos prestan. De ahí que el problema de fondo sea echar a los actuales y reales dueños, no sólo terminar con los gerentes del modelo. En realidad, con el régimen político que comenzó en 2003, varios de estos dueños, quizá los más importantes, Fondo Monetario Internacional, Repsol, y las asociaciones de fondos de pensiones se fueron empujados por la crisis de 2001-2002 y la política del gobierno desde 2003. Y ahora quieren volver. Esto lo desarrollamos en Le Monde Diplomatique en octubre de 2002. En definitiva, el establishment ha ejercido el poder durante largos periodos y casi siempre llegaron al gobierno por el fraude electoral o golpes militares. Ahora, tenemos que reconocer que el poder que ejerce el establishment no es un fenómeno folclórico, sino una tendencia mundial. Ya es un clásico político el discurso del presidente Dwight Eisenhower del 17 de enero de 1961, en el que enunció el entonces novedoso concepto del complejo militar-industrial conformado por las Fuerzas Armadas y los fabricantes de armamentos y alertó por su creciente injerencia política y económica. Dijo Eisenhower, presidente de Estados Unidos, debemos cuidarnos de la adquisición de influencia injustificada, tanto solicitada como no solicitada, del complejo militar-industrial. Después, el complejo militar-industrial tuvo su auge mundial alimentado por las sucesivas guerras limitadas, los enormes avances tecnológicos y las exorbitantes compras de armas de muchos países. Ahora, en varios casos, incluido el de Argentina, prevalece el complejo financiero-agrario-mediático. Veamos. El plano financiero-agrario tiene tres pilares. El primero es la eliminación de las principales conquistas del modelo de desarrollo con soberanía y justicia social. Es el regreso del neoliberalismo salvaje arropado según la moda del momento. implica, además, la sumisión a las potencias hegemónicas. El segundo pilar consiste en la apropiación del excedente económico y en privilegiar su utilización para los consumos puntuarios y la fuga de capitales. Esta es una de las principales causas de las repetidas crisis económicas de la Argentina. Y el tercero es el endeudamiento sin límites que lleva de modo sistémico a crisis de deuda externa. Hoy es uno de los mayores problemas económicos de la Argentina y en lo actual históricamente es una gigantesca estafa financiera que estamos sufriendo en toda su magnitud ahora. En cuanto a la hegemonía mediática hablamos del poder asumido por la prensa la televisión y la radio en los últimos decenios ya sea que el formato tradicional o a través de internet cuando dejaron de aparecer la mayoría de las publicaciones de los partidos y movimientos políticos y los medios de comunicación adquirieron su carácter mercantil ello no solo implica el sensacionalismo en las noticias sino que también sirve a grupos económicos y políticos para afianzar su poder en la sociedad a través de construcción de buenos y malos que sirva a sus intereses. Esa tendencia se ampliaba en tiempos recientes porque los medios de comunicación hegemónicos pasaron a ser parte del establishment los más poderosos ya no son los vistas de intereses ajenos que pagaban muy bien esos servicios sino que ahora ellos mismos son miembros integrantes del grupo de intereses son patrones hacen lobby para ellos mismos el fenómeno se complica con la declinación de la influencia de los partidos políticos una parte de cuyas funciones la han tomado los medios de comunicación por ejemplo la determinación de la agencia política bueno me hicieron diez minutos seguimos el martes volvemos un momento ¿eh?